Previo a la asunción, desde ya que ya había estado vinculándome con los dirigentes gremiales, con trabajadores y trabajadoras que por el largo recorrido de uno en términos políticos, educativos, la formación profesional me llevó a tener distintos contactos o relaciones que estaban aquí trabajando y que siguen trabajando y empezar a tener un poco de información, pero la verdad que ese 2 de enero cuando me senté, lo primero que empecé a solicitar son los informes en términos de seguridad operacional, que es la máxima preocupación de mi gestión y el objetivo por el cual trabajamos todos los días para garantizar un seguro. Tema puntual en seguridad operacional, el estado de vías, la infraestructura. Yo vaya por enero o febrero incluso le mando un informe al presidente de ADIF, con distintos grados de necesidad, renovación de vías y mantenimiento que necesitamos, sobre todo en el área metropolitana. Y después avanzamos con una urgencia que veíamos que ya teníamos, que era el mantenimiento de los 5 años de los trenes chinos de los 709M, que habían llegado en el 2014-2015 y que se tendría que haber ido haciendo el mantenimiento en el 2019. Y cuando empezamos a ver cómo se proseguía con esa situación no estaban los repuestos. Entonces, asumí el 2, creo que el 5 de enero ya me junté con ser la CED Internacional. Y empezamos a trabajar en la compra de los repuestos. Fue un estado de situación, digo, no había llegado la pandemia, pero la situación económica de Argentina venía de 4 años muy difíciles. con una puja en el nivel de financiación y la necesidad que necesitábamos nosotros de crédito para poder llevar adelante esos convenios y la compra de esos repuestos. Y la verdad que llegamos a un entendimiento muy importante, repuesto por más de 100 millones de dólares, en donde pudimos garantizar que, de acuerdo a la demanda que nosotros íbamos realizando, pagar el 15% y recién íbamos pagando una vez que se embarque la tanda de repuestos que nos envían. Simultáneamente, pedimos que se haga una verificación de los trenes y logramos que, para seguir circulando con los trenes a norma, nos pasaron los mantenimientos de 5 años, 7 años y medio, con lo cual estamos en norma de vuelta. Y de esta manera nos da esos 2 años y medio, o 2 años de lo que queda, para ir haciendo ese mantenimiento. Y después, los que son los mantenimientos de 10 años, pasarlos a 15. Con lo cual también nos da algo que evidentemente no estaba planificado y no se estaba desarrollando, que es la construcción de los talleres para hacer los mantenimientos generales de todos los trenes del equipo.